¡Muy buenas tardes! Esto es Combate y Combate es... ¡Bacán, señor! ¡Bacán! Jefe, ¿cómo está? Muy buenas tardes, noches ya. ¿Cómo está, señor Díaz? ¿Todo bien? La verdad que el día de ayer nos hemos divertido... ¿Nos hemos divertido el día de ayer o no con Yo creo que soy? Te lo digo, me lo han comentado de todos lados. Yo creo que soy, parece que viene espectacular. Como lo dije, nunca antes visto. Así que el día de hoy, al parecer, cuatro combatientes más Yo creo que soy. Así que vamos a ver quiénes pasan a la siguiente ronda con un jurado calificador súper exigente. Además, mucha gente me preguntaba, ¿dónde está Pablo Morcillo? ¿Dónde está Manuela? ¿Dónde está Lucas? ¿Dónde está Faceless? Oiga, no, 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 señor. ¿Dónde está Faceless? A ver, al parecer, el día de hoy podríamos estar hablando de regreso de Pablo Morcillo, de Manuela y de Lucas. Lo de Faceless, todavía no sabemos dónde anda el señor. Según Mr. Pitt, sigue corriendo calato con máscara en San Miguel. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Los chicos ya están preparados para la primera competencia de la noche. Nosotros tomamos un corte comercial y vinimos con más con combate, porque el combate es... Bajón, señor Díaz. ¡Venimos! Se prepara.